CRC Chiripó es el concesionario de los servicios turísticos en el Parque Nacional Chiripó y cada uno de esos servicios está estrictamente regulado, en el caso particular de la logística o el transporte de carga hay varias organizaciones involucradas como lo son CRC Chiripó como concesionario CENASA quien es el ente regulador de la parte animal, de la salud animal también tenemos a CRIU que es una organización internacional que da un apoyo complementario a la parte de verificación del estado de los caballos, el sangrado, el herraje de los caballos, la parte de aperaje y además de eso SINAC también como administración entonces la logística operativa que nosotros realizamos para el transporte de carga lleva un control muy detallado diario del estado de los caballos y de cómo se desarrolla la actividad por ejemplo cada día antes de salir nosotros tenemos que revisar cada caballo cada caballo cuenta con un chip que nos permite identificar la veracidad de la identidad del animal nosotros ya con ese chip podemos validar cuánto peso puede trasladar ese caballo y cuando subió la última vez no podemos sobrepasar más de dos viajes por semana entre otras muchas particularidades que también nosotros tenemos que cumplir en la logística de transporte lo del traslado y el peso que lleva el caballo es como lo que hay que atender día a día entonces cuando el caballo sale se verifica su condición cuando regresa igualmente se verifica y muchos otros temas en relación al peso que traslada el caballo y a la salud del mismo en este caso particular bueno es un tema muy normal lo que pasó verdad porque el caballo y bueno este caballito o este llego más bien tiene esa particularidad que ella apenas encuentra espacio y libertad se tira al suelo y más si hay pasto verdad y se revuelca y fue lo que pasó verdad porque estuvo un momento sola porque resulta que el propietario Edgar Monge atiende un llamado que hace otro transportista Julio, Julio Elizondo que le pide que le apoye porque se le reventó la cincha de su yegua entonces él la suelta, le acomoda el mecate a la orilla y la cerca y se va y le da acompañamiento a Julio entonces cuando regresa ya la yegua estaba en el vuelo y en ese momento lamentablemente el caminante que pasaba por ahí entonces captó la foto y bueno esas son a veces las cosas negativas sobre las cuales encontramos digamos o nos llevan las redes sociales verdad son buenas para muchas cosas pero en este caso particular solo se cortó esa versión de la historia y bueno trascendió entonces por eso nosotros hacemos el comunicado oficial de lo que es lo que realmente pasa Cenasa está involucrado también Sinaca está involucrado lo que pasa en el día a día Cenasa vino por acá temprano ahorita van a regresar para ver el estado del animal que está aquí afuera y ustedes pudieron ver que está en perfectas condiciones por dicha a los caballos todos los 69 caballos que actualmente trabajan para hacer ese chiripú están en óptimas condiciones actualmente y son también ellos cumplen digamos al pie de la letra el protocolo que está establecido entre Cenasa y las organizaciones que ya indiqué La yegua en este momento tiene más o menos 8 años tiene una situación o algo que es muy de ella que a ella le encanta revolcarse en el momento que ella vea algún plano, alguna parte donde normalmente lo puede hacer lo va a hacer con la carga o sin montura o con montura como sea solamente con uno sobre su lomo no lo hace de las demás formas siempre lo va a hacer en el momento que a ella le queda un chance y eso fue lo que pasó ayer en un instante se dio por desgracia sí había un señor con un celular y tomó una foto en la que ella queda de muy mala manera pero en realidad no fue ni un accidente porque ella no tiene ningún tipo de lección de caídas o que ustedes lo pueden verificar Nos alegra mucho que como organización CRC Chiripó trabaja arduamente en el día a día para hacer un desarrollo una actividad sostenible y eso implica no solamente que nos genere recursos sino que a la par también hayan organizaciones hayan familias generando desarrollo el parque nacional Chiripó esté protegido la salud animal se proteja la salud de las personas que trabajamos de una u otra forma también esté protegida entonces es un equilibrio entre muchas partes que al final se complementan para tener un servicio óptimo y que se lo damos a nuestros usuarios a los visitantes del parque Chiripó